Sí, es una gran oportunidad. De niña he visto solamente la cara que solamente los niños pueden, entonces esta oportunidad es una gran emoción porque podría llegar a ser profesional. Ellos pueden, nosotros también. Entonces es una gran emoción poder intentarlo y ojalá quedar. No, soy de Cundacán. De ahí nací, vengo también un poco de la parte norte de mi familia, que fue ahí donde nació mi deporte, o sea, el amor y la pasión al deporte. Con la fe voy, más que nada, con mucha emoción. Creo que como todas mis compañeras que vamos ahorita, con nervios, pero sobre todo con ganas de querer quedar en estos excelentes equipos, porque son varios equipos, entonces son seis. Entonces sí, hay oportunidad. Yo soy del municipio de Nacajuca. Llevo ocho años ya practicando este deporte y jugando. Claro, y para que no se queden con eso de que solamente jueguen en ligas pequeñas, que sepan que más adelante creo que soy una de las más jóvenes y quiero que sepan que a las más veteranas, de 20 para arriba, que sí, o sea, que lo busquen, que sí hay oportunidad y que están dando el beneficio de que vayamos a participar a uno de estos eventos, la primera generación. Yo voy a llegar con la mentalidad de darlo todo, que no me quede con nada guardado, que sepa yo que lo di todo, que si no quedo, pues ni modo, voy a tener otra oportunidad el próximo año, si sigue y seguirá este proyecto, sabré que lo di todo y que pues ni modo a darlo todo. Me siento muy emocionada, muy contenta, muy feliz, porque nos están dando la oportunidad las mujeres de participar en este triado y que vayamos a poder quedar en alguno de los equipos, es para nosotros muy complaciente. Queremos que todas las tabasqueñas vean que sí se puede, que sí podemos lograrlo y esperando quedar en la de los Olmecas y si no se puede, si tenemos la oportunidad de que otros equipos nos jalen, pues ahí vamos a estar al pie de cañón. Soy de aquí del centro, llevo ocho años jugando softball, empecé desde cero, no sabía nada del softball, yo jugaba fútbol, pero me apasionó mucho el ver los partidos de los Olmecas, el ir por primera vez a jugar el softball y meterme como corredora y yo dije, oye, esto es muy bonito y me apasioné demasiado que para mí el softball lo es todo ahorita y es mi gran sueño poder estar ahí. Me siento muy feliz, voy con mucha energía y voy con muy positiva de que nos salga bien a todas. Soy aquí del centro de Villahermosa, llevo ocho años practicando este deporte. ¿Con qué mentalidad? Pues a darlo todo, ir positiva, como le digo, y a dar mi extra. Me siento muy entusiasmada, muy contenta y pues con algo de nervios claramente. Mi objetivo es poder quedar claro, pero voy con una mentalidad muy positiva y voy con muchas, muchas, muchas ganas. Yo soy de aquí, de Tabasco, del centro, y este deporte llevo practicándolo 10 años. Claro, es una muy buena oportunidad y la verdad, como a todas mis compañeras, nos entusiasma mucho y nos sentimos muy orgullosas de poder representar el Estado y la verdad que nos dieran una oportunidad a nosotras como mujeres de jugar este bonito deporte. ¡Gracias!